¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo de siempre Antonio León y estamos con un nuevo video de eFootball 2023 Back Opening, Showtime, 8J Crossing, pero antes de empezar con este video amigos, no se olviden de suscribirse al canal Activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo video como este Vamos a mostrar los jugadores Tenemos a Alexander Arnold de 83 Que es el mejor lateral derecho, que subía hasta 100 amigos, increíble Acá lo tenemos Tenemos a Saad Lateral izquierdo Y tenemos a Trevier De 81 Vamos a ver quién nos toca Recuerden en los comentarios me pueden dejar que jugador les salió, si intentaron en esta caja Hay jugadores que si, quizás a la primera les habrá salido Vamos a ver Yo intenté a la primera y no me salió Vamos Vamos Vamos, vamos No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Se le salió de 4 Y tenemos a Bowen Va afuera Descanso ahí Vamos con el siguiente amigos El objetivo es conseguir Alexander Arnold Así que vamos a ver si nos toca No hay Showtime Y tenemos a Sancho Para afuera, para Sancho Recuerden que no tengo tanto espacio para jugadores Así que por eso los deshago Vamos con el siguiente Amigos, no se olviden que en los comentarios Ustedes me pueden dejar ahí cualquier cosita Algún comentario Que jugador les salió Si intentaron en esta caja O no la intentaron Ahí está Si Vamos con el siguiente Vamos a ver ahí Nos saldrá A ver Uy, Showtime Showtime Uy, Premier League Vamos a ver Y ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡No! El que menos quería Trepier No, Konami No 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 Sí, señores Strapier, ahí está, lateral Derecho, y yo quería Alexander Arnold, pues bueno Vamos a intentar A ver, vamos a tratar de sacar, mira Cinco tiros, cinco Tiros, y me salió Pues Strapier, vamos a Ver si sacamos a Alexander Arnold A ver si tenemos suerte Amigos Ay, que salado Que salado Más salado que calzoncillo Y pescador Obviamente Este no es Showtime Recuerden que los Showtime tienen la luz Azul Se me va para afuera El chinito, vamos con el siguiente Vamos, vamos, vamos ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro Showtime! ¡Otro Showtime! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Acá tiene que salir! ¡Acá tiene que salir! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No te lo puedo creer! Konami me está trolleando Otra vez Déjenme los comentarios Amigos No lo puedo creer Konami me está trolleando Konami me está trolleando No puede ser No puede ser Esto No puede ser No puedo ser más salado yo Yo lo único que quiero es Alexander Arnold Nada más quería Alexander Arnold Dios mío Me salieron Casi dos seguidos Showtime Y no era Alexander Arnold Tenía que ser Los dos peorcitos Acá tenemos A Dios mío Qué salado Dios mío Y ahora qué Hay que excavar Para Alexander Arnold Bueno Increíble Increíble Esto es increíble No 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 Que me iba a salir A la siguiente Eso hubiese sido Algo pues Algo nunca Algo nunca visto No sé Vamos ¿Quién tocó? Jorginho Para afuera Jorginho Ya tenemos la mejor versión De Jorginho Para afuera Jorginho So cliché I see the sparks you throw my way I know your name is written on everyone's mind Your whole show is captivating me But don't think that I can see right through that disguise But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes But when you got But when you got This whole thing I like the way you look at me Gordon, vamos con el siguiente No, I should time Y tenemos a Dan Girl Lo guardé Vamos con el siguiente Vamos, Konami No, I should time Date Me estoy poniendo nervioso Vamos aquí Vamos, 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 vamos Vamos No, I should time Rise, señores Que ya también lo tenemos Rise Vamos con el siguiente No hay No hay Showtime Y tenemos a Ortega Siguiente Amigos No hay Showtime Y tenemos a Solomon Siguiente 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 Vamos No hay Showtime Amigos No hay Showtime Great Great Estoy poniendo nervioso Vamos No hay Showtime Feli Coutinho Siguiente Amigos No hay Showtime Lingard Siguiente Amigos Y señores Se vino Por fin Dios Dios mío Por el amor De Dios Dios mío Hasta el control Se me cayó Ahí está Alexander Arnold Por fin Lo tenemos Alexander Arnold Dios mío Se vino Alexander Arnold Por fin Ya me Estaba Ya me estaba Poniendo nervioso Ya estaba Preocupado Los dos Primeros Showtime Salieron Seguiditos Y dije Este me va a salir Al último Pero Al fin Al fin Lo sacamos Ahí está Señores Y nada Amigos Espero que les haya gustado Este video No se olviden De suscribirse Al canal Un gran abrazo Y fútbol Nos une Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.